A primera hora de esta mañana, el abogado del docente acusado de abusos sexuales a menores en el Colegio Ramón y Cajal ha realizado los trámites oportunos para la puesta en libertad de su representado una vez realizado el ingreso de la fianza de 5.000 euros por parte de los familiares del profesor, impuesta por el juez competente del juzgado número 1. Dicha cantidad ha sido transferida al Banco Santander donde se efectúan los ingresos judiciales. Una vez resuelto el auto de prisión y solventados los trámites penitenciarios del docente, quedaría en libertad esta tarde. El profesor deberá mantenerse alejado del centro educativo y cumplir una orden de alejamiento de las dos menores en cuestión. Además, deberá comparecer semanalmente en el juzgado y se le retirará el pasaporte.